¡Ja, ja, ja! ¡Burro! Parece árbitro encuerado. ¿Por qué? Todo de negro, todo de negro. Velo, ahí lo ves, velo, ahí se le ve el perfil. Vé nomás. Vé nomás. Ahora vengo. He visto muertos más sanos que tú, me cae. Más sanotes, más chapeados ahí en la morgue. Pues bienvenidos al calabozo una vez más. Quique, ¿cómo estás? Te vi haciendo talacha ahí. ¿Qué te las estás arreglando? ¿Por qué? Pórtate bien, maestro, y saldrás. ¿Qué le falta? ¿No quieres una vieja? Una que... Digo, una celda más vieja. ¿No? ¡Un barril más! Estas... La puerta ya la cierra y sobre todo. Cántate, la puerta se cerró detrás de ti. Oye, ya te fijaste los audífonos del floor manager. Por favor, pasa a enseñarlos. ¿Cómo son? ¡Enséñalos! ¡Venme, pasa a enseñarlos! Por favor, no, póntelo como la estrella. ¡Páres de mi caballero! ¡Póntelos! Aquí sí, de plano. ¿Qué le pusiste, eh? ¡No te estés ronando! ¡Póntelo, póntelo como lo tenías! Se robó el cojín de un banco. De esos para el de... Mira, mira, velo, velo. Se lo arrancó una silla. Mira más, a ver. Lo que hemos llegado. Ya no hay ni audífono. Con razón el sillón está como que más blando. No le estés arrancando borra ni una espuma. Bueno, el día de hoy tenemos un invitado bastante. Completo. Completo. Hace ocho meses estuvo con nosotros ocho meses. Ocho meses ya tuvo un bebé. Sí. No, le falta un mes. ¡Le falta un mes! Es que fue ocho mesino. Ocho mesino. No, hay una verdadera... Lo vino a ver Michael Jackson, es lo único que me acuerdo. Lo vino a ver a él. Nada más. Ah, ese día. ¿Te acuerdas que bailó? Claro que sí, ya me acordé. Lo vino a ver. Es el único invitado que hemos tenido que ha venido, este... El... El... Córranle niños. Ha venido a ver. Bueno, vamos con... Hay algo antes, si no, ya para pasarlo. Una trivia. Tenemos una trivia. A ver, vamos a verlo. ¡Ay, Dios santo! Fíjense, ahí estamos el burro y yo, con un elemento, un señor... No podemos decir quién es, porque se trata. Tienen polio. Aparte, ya lo vi, ya te fijaste, trae botas. Trae botas de hule. Como cuando conocimos a Lencho, así lo conocimos. Exactamente. ¿Te acuerdas? Sí. Traeas unas de esas, ¿no? Fíjense. La opción, ¿a quién es? ¿Chabelo? No, no creo que sea Chabelo. Chabelo está menos piernón que este. ¿Ve? ¿Ve? ¿Luis de Llano? No, tampoco. Luis de Llano, no, no, no. ¿Enrique Guzmán? Puede ser Enrique Guzmán. Puede ser Enrique Guzmán. ¿El doctor es Rafael Herrerías? No. No, él es un doctor muy serio, que no se presta a estas cosas ni mucho menos. No, hombre, él es empresario. Él es empresario, él anda en las plazas de toros. ¿Quién será? ¿Qué otro? ¿Cándido Pérez? ¿Ricardo Chabarín? Cándido Pérez puede ser. Pues manden sus cartas. Polo, Polo, ¿no? Sin miedo. Manden sus cartas. Durante toda esta semana usted va a poder estar viendo esta imagen. Y nos podrá decir exactamente quién es el... ¿Hay otra cosa o ya no? Puede ser este Polo, Polo, tal vez. ¿Qué? El invitado. El invitado. ¿Cómo lo presentamos? ¿Al invitado? Sí. Pues yo digo su primer nombre y tú el segundo. Va. Polo. Polo. Ya, pásale. ¡Aplauso! Polo, Polo. Polo, Polo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde andas metiendo el finger? El dedo. ¿Qué pasó, mi Polo, hombre? Ay, Dios. ¡Bravo con el chipote! ¡Bravo con el chipote! Este antes de caminar gateó. El otro día embarazó una viejita. ¿Él fue? No. Es el único individuo que ha tenido relaciones con una Catarina. Con una lagartija. Y Catarina chica. Y una lupa. Y se quejó de que no había al ancho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hago, Polo, Polo? ¿Cómo estás? No, no me hace nada. ¡Pan bonita! ¿Qué? Pan bonita. ¿Qué dijo bonita? Que no hay... Está bien. Que todo está bien. Que no hay... ¡Pan bonita! ¡Saluda, Polo, Polo, hombre! ¿Qué vale, Polo? ¿Qué vale? ¿Qué vale, Polo? ¿Qué vale, Polo? ¿Qué vale, Polo? Es como un... ¿Tú ya, Kiki, ya saludaste o no? ¿Qué son esos? ¿Son para... ¿Piloto de pruebas? ¿Qué ya me habían dicho que eras piloto de pruebas? No. ¿Qué era piloto de pruebas? ¿De una fábrica de supositorio? ¡Ya, ya, ya! ¿Pero qué, 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 qué? Busca, ayúdame, hijo. No, me están ahí atacando y... Te pido un favor, préstame tu lente tantito, por favor. Oye, siempre son... Siempre son los mismos, ¿verdad? ¿Ya los tienen en croma? ¿Ya? ¿Ya? Ya no los van a decir... En croma. A ver, ponte los. Tienen los lentes, ¿no? ¿Qué pasó, Polo? ¿Qué pasó, mano? ¿Sabes a quién te parece el que sale con el club de Gaby? ¿Cómo se llama? ¿Ya hiciste tu tarea? Pues hazla. No, ya regreso, se los. No, deja ver a Polo Polo cómo se ve con lentes de maestra de inglés. No, 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 no. A ver, Polo, a ver qué... Sí, a lo mejor acá... Ah, la renta. ¿Qué? La renta. ¿Qué es lo más, burro? Ahora es el burro de la roqueta. Todo borracho. Oye. Es que, ¿qué milagros? ¿Qué pasó, hombre? Ocho meses que no venías. Ocho meses, noviembre del año pasado. Porque el destino todavía no llega. ¿Y extrañamos el programa o no? No, no, no. No había pasado. No había pasado nada. Sigue tu vida normal y todo. Veo, veo algunos programas por ahí cuando no estoy de baquetón y no tengo nada que hacer. Porque esta hora está difícil, ¿no? Sí. ¿Está cañón? No, iba yo a decir que está difícil. Está difícil. Está difícil. Está difícil estar en tu casa, ¿no? Yo esto lo estoy clavando. Porque... ¿Qué decías con los cuadros en el... No, de muebles, de muebles. De muebles, sí. Es que la carpintería es tremenda. Sí, sí, sí. Y yo me acuerdo que tú... Entonces, ahí ponemos otras cosas. Ponemos otra... ¿El cual? Era carpintero y le dice... Que era carpintero. Y de pronto le dio ya fiaca a trabajar, ¿no? Y dijo... No, ya no. Sáquese, doña. Lleva como tres meses. Y era bueno. De eso... Arte en las venas. Estaba unas mesas que decías... No más, ve lo que haces. Total, se retiró. Y de pronto lo encuentro. Le dice... Oiga, maestro. No me frieguen. ¿Cómo se retiró? Hágame una mesa de centro. Una mesa de noche. Dijo... Bueno, no trabajo de día. Un aplauso. No, no, no. Está bien. Mira. ¿Por qué les pides aplausos? Aquí no es el atendido. No, este déjaselo a Memo Ríos, la verdad. Memo Ríos... Ah, tienes toda la razón. Sí. Por momentos pensé que el tema del programa de Llevatelo y no. Oye, Memo Ríos, es cierto que... No, no, no. Cuenta bien los chistes, tú que eres... Memo... Memo no cuenta chistes. No. Memo hace parodias. Parodias. Ya, ya, es lo que le queda a Memo Ríos. Ya ni pelo quiere. ¿Qué otro gran contador de chistes hay? ¿Qué es? Este... Jorge. Palcones es bueno, ¿no? Aquí el... El Rey Pelé es Polo Polo. El Rey Pelé... No entendí yo. ¿Qué onda? Él es el Rey Pelé, ¿no? El de los chistes. Sí, soy el más... El más pelado del mundo. Viene muy fresco, ¿ya lo viste? Sí, se ve, se ve. Severo, ¿verdad? Es que vengo de jugar tenis. ¿Sí? ¿A poco le das duro al tenis? No, muy duro, no. ¿Por qué? No, muy duro, no. No, tranquilo. Solecitos, nada más para ganar. ¿Cómo andas? ¿Es un pesante de recogebolas? No, 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 no. Me las recogían a mí. Siempre fuiste rico. Siempre, siempre. Oye, ¿cómo andas el slider, bien? El slider es de pinche, no, o sea... El slider es de pinche. ¿Qué dijo este? Ahorita agarro este y no. Oye, ¿y la de nudillos? Bien, bien, muy bien. ¿Te sale a ti bien? Picando, picando. Picando piedra, por favor. Picando, picando. No, yo no empiezo. ¿Tú cuando jugabas béisbol, ¿te salía bien la bola de nudillos? No. Nunca. No, las bolas nunca me han salido bien. ¿Ni menos de nudillos? Yo hago largo. Yo hago largo. O sea, ¿tú tirabas ese...? Sí. ¿El tirabuzón? ¿El tirabuzón? El tirabuzón. El tirabuzón. Ay, ay, ay. ¿Sabes quién se acuerda? No, no es cierto nada. Oye, ¿en ocho meses qué ha pasado de tu vida? ¿Qué ha sido? Uy, tantas cosas. ¿Mujeres? Todas. ¿Todas? A la renta, no lo puedo creer. ¿Se estorban para besarte? No, bueno, me tuve que comprar un sombrero. ¿Los has visto como los de... Para bajarlas del coche? ¿El sombrero? Sí, para no bajarlas a cachetadas, que es feo. No, asombreras. ¿A qué es, hija de su madre? Quítese. ¿A poco tienes mucho éxito, por favor? Sí, fíjate. Y nadie lo diría, ¿verdad? Porque digo, todavía tú eres un tipo... No, no, no. Bueno, que la gente dice que eres guapo. No, 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 no. Yo no he estado en este planeta, pero bueno, ahora... Este... ¿Qué tal el envidioso? No, no, no. ¿Qué eses, pobre hombre? Tranquilo. Bueno, bueno, si no te hubieras quedado tanto peinándote como el burro, sí te daría coraje. No, pero tú tienes buen pelo, ¿eh? No, no, lo que pasa es... ¿Tú qué onda? ¿Bien? Sí, todo bien. ¿Este es soñador? ¿Eh? Y gran gala. Gran gala, soñador. ¿Y a quién trae el...? Este... No, yo venía con la cabeza... Príncipe caliente. No. Es uno que quemaron un día, ve, ya está hasta blanco. Parece puro apagado. Y el de allá adentro, velo. El del cuadro, ¿cómo lo ves? Muy bien. Es muy elegante. Sí, es muy elegante. Mira, se parece que tiene cuello de Johnny Dynamo, de aquel de las películas. Y playera de Marco. Es el mismo color, el Marco, que la playera. Sí, no, así vive. ¿Tú hiciste el Marco? Hable como hombre. ¿Qué hables como hombre? Si va a hablar, hable como hombre. ¿Oíste? Habla como hombre, habla como hombre. Hablando de ese cuadro, de ese Marco, ¿tú lo clavaste? Sí. No me acuerdo, estaba de espaldas. Pero clavo para atrás. Sí, yo clavo para atrás. Qué difícil arte. No, no, mi arte, hombre. No. Es una maravilla. No, yo esa sí no. Sí, cómo no. Mejor hablemos de otra cosa. Mejor cuente unos chistes, Polo, ¿no? No, no, chistes no. Nos va a dar una zarandeada aquí tremenda. Una zarandeada, no. No, mira, yo eso de los árboles no quiero. No, 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 digo, hablo de... Porque Lolo, no sé ni qué contestar. Lolo, me agarro en la delantera y ahí ya no sé ni qué. Y ahí es donde se pone dura. Sí, se pone dura. No, no, no. Ay, Polo, siéntate bien, por favor. Pero cuéntalo, por favor. Ya ves, no, no, si quieren... ¿Por qué? ¿Quieres hacerme una pregunta, Polo Polo? Mejor hazme una... No. Me se ha llevado, ¿eh? Me he llevadito, ¿eh? Si te queda tiempo, pues dos de una vez. ¡Soy un niño! Para dormir rico. ¡Soy un niño! ¿Qué? No se ha llevado, yo soy un niño. ¿Y un niño? Que me va a ser un niño. Que no se ha llevado, que me va a ser un niño. Oye, lecho, si no, el que se ríe se lleva, hijo. Viene pobre Polo Polo, viene cohibidón y tú le sales con que le vas a hacer un... Tranquilo, salúdalo bien, hombre. A mí las cosas sí me escaman. Estás en tu casa, Polo. ¿Mandé? Estás en tu casa, Polo. Qué lindo eres, de verdad. Gracias. Mira nada más. ¿Quién te había ofrecido su casa? No, y luego así... María Félix, una vez. ¿A poco te lo ofreció? Sí. ¿Qué te dijo? Sí, me dijo... Polo, llégale. Vengase a la casa. ¿Cómo te dijo? ¡Todo, polo! A ver otra vez, por favor. Vengase a la casa. ¿Y tú le dijiste? No podía yo, no podía, no podía. Era lunes. No, es que desperté y estaba yo soñando en la mera. Era lunes, ya ves que ni las gallinas ponen. Ni las gallinas ponen. Ni las mujeres de los zapateros ponen. Oye, párale, maestro. Este es muy risueño, fíjate, qué buena onda. ¿Qué te pasa? ¿La mosca no la quieres de palero para tus shows? No. No lo quiero para nada. Pero prestamos del groma, lo sacamos. Le dicen la mosca, bueno, para matarlo, nada más. Y porque vienes que han parado en el estiéril. No, pero buena onda, buena onda. De veras, la gente que se ríe es gente sana. Oye. Sí, lo que pasa es que él se ríe de... Este es Sanabab. Qué bueno. Oye, ¿te fuiste a dónde? No te arde aquí, ¿no? Se está quemando, ¿verdad? Sí, como que te faltó este bronceador. A ver, checa la cámara, uno. Ahí, exacto. Ven a más. La de los tirantes, color de piel. Sí, de veras. ¿Sabes qué? Ponte tierra de indios se llama. No, no, no. Es en serio, es una... ¿Para qué tierra de indio, eh? Así se llama un maquillaje. ¿Sí? Para emparejar. Tierra de indio, así se llama. ¿A ti te han emparejado? No, hombre. Yo todo. Ve, yo traigo a todos lados. ¿Sí? Yo soy rico. Yo me asoleo diario, ve. ¿Sí? Entonces te pones tierra y ya no tienes que, ¿verdad? Te la pones así. Chaqui, 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 chaqui. O ponte lodo. No, no, no. Así te vas acostumbrando a la tierrita. No, porque te pones el lodo y luego no habla. Oye, Polo, dime una cosa. ¿Dónde estás trabajando ahora, Polo? Ya no está bien. Ya le ganó la risa. Ponte lodo y luego no habla. Ese es Loro. Ay. Loro es como el que... Venga. ¿Qué? Ahora hay un saludo. ¿De quién? Vamos a verlo. ¿De quién es el saludo? Burro, Esteban, Lencho, Daniela Romo en su copa de champán. Dos shows once y una allí en el calabozo. Precisamente en aquella jaula, desde que éramos todos a gogo. Les mando todo el amor, todo el cariño, un abrazote. Y conste que nunca vienen ustedes a la cita. Pero alguna vez nos tocará. Les mando muchos besos. Se portan bien. Porque si se portan mal ya es demasiado, ¿eh? ¿Cuándo nos tocará? Es así. ¿Qué? ¿Cuándo nos tocará ir? Y ya estaba durmiendo, por favor. No, no, no. No, no, no. Va a venir, va a venir, Daniela. A ver qué día viene para acá, ¿no? Daniela es buenísima. ¿Cuándo viene, Vicky? ¿Tú la conoces? Daniela es buenísima, es buenísima. Se le está como que cayendo el pelo, ¿no? Pero sobre las piernas. No, no, no. Piernas. Yo dije piernas. Ya, ya. Déjenla en paz, hombre. Nos manda un saludo y luego luego van acá. Sí, luego luego. Ustedes, yo dije sobre las piernas. Piernas. Es que hiciste un espacio ahí entre las. Bueno, pues yo así hago mis espacios, yo. ¿A ti te gustaría tener el pelo de Daniela Romo? Sí, pero... Pero más chino. Más chino. Este es un... ¡Qué horror! ¡Me doy! ¡Me doy! ¡Del bosque! ¿Quién trajo polo polo? Ya, ya. Teníamos a Johnny Laboreal, repetía a Johnny Laboreal. Fíjate, qué buen programa lo vi. Qué buen programa. ¿Te llevas con él, con Johnny? Con Johnny el otro día. Un día lo fui a ver en su show. Y somos muy cuates, es muy buena onda, la verdad. Y luego, cuando termina, le digo, oye, qué padre, qué show, mano. Me cae, qué show. Y aquí, en serio, le dije, es que llevas tantos años haciendo lo mismo, que ya sale perfecto. Me mentó la madre. Ay, qué delicado. Oye, ¿y él ha ido a verte o no? Sí, yo no lo alcanzo a ver. Sobre todo cuando no prenden la luz. No, es muy buena onda. Johnny es muy, muy bueno. De veras, es muy... Es de las gentes bonitas que hay en esto. Es buena onda, ¿verdad? Bonito por dentro, eh, la verdad. Por fuera, por fuera parece... Es como como Nelson. No, 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 fíjate, teníamos... ¿Quién te cae mal? No, no me cae mal. ¿Quién me cae mal? A mí, me cae muy... Richard Pryor. ¿Hablando de Moreno? Sí, me cae muy mal. ¿Qué otro, qué otro aquí de México, hombre? Porque anda hablando mal de mí y eso me molesta. Y yo ni me meto con él. ¿Cómo que dice Polo? No, he's a... No sé qué... Funky... ¿Cómo es? No, funky. ¿Qué era funky? Funky. He's a funky dammit... No sé qué tanta manera. Funky Town, es una canción. Ah, es una canción. ¿Ah, entonces no era de mí? Yo pensé que me había visto... Ya sabes, ¿no? Bailar. Bailar. El funky. ¿A poco tú bailas así el funky? ¿Cómo le haces? Uy, rico. Y lo bailo sin música, mira. A ver, a ver, a ver. ¿Qué empezaste, padre? Que quiero conocer a Polo Polo. Claro, era una tachuela este, ¿no? A la pared. ¿Tiene clavarías una tachuela? No. No, yo no uso... ¿Una armella? Herramienta chica no tengo. Pura varilla, pura varilla. De dos y medio pulgadas. ¿A qué polo? Fíjate, me fui a Acapulco, íbamos a un evento, y iba a Polo Polo. ¿Qué rayo cayó, te acuerdas? El avión, hijo de su madre, de repente. ¿Y qué sentiste? Nada. Él quería que era el avión. El avión es que cuando bajamos dijo... ¡Qué susto! Ya llegamos, gritaba Polo Polo. Ya llegamos, bendice a Dios. Oye, Polo, ¿y dónde estás trabajando ahorita? Aquí, en el calabozo. No, bueno, a la que estás trabajando. ¿A poco le pagaron a Polo por venir? Sí, ya me pagaron, la otra vez no. ¿No? Ahora sí ya me pagaron. Bendice a Dios, pues a ver si te mochas, porque nosotros... Sí, cuando llegué y me dice la Z, oiga, son dos millones, le dije, y los tengo que dar en efectivo. ¿Dos millones? Me conozco lo que va a cobrar. Entonces, ¿qué haces? Eran dos millones los que le ofrecieron. Oye, de veras, muy bien, ¿eh? Oye, ¿no los quieres para tu show? No, sí, para mi penthouse. Ahora que te cases, a un leonero, ¿no te gustaría? Hombre, pero hasta allá hasta huelen. Ya si no tienen la ronda. No, este se hablara, olvídate. Sí, no, no, este se ve, lo volvé. Ahí está, mi sonido. No, pero el edredón este, digo, si hablara, con todo lo que se ha sentado aquí. No, hombre, imagínate nada más. Pero huele. ¿Sí? Si no tiene que hablar, con el puro olor te dice todo. Ay, aroma de los vientos. ¿Qué dices? Es una cámara de gases. Una cámara de gases. Bueno, este... Este es ya grotesco. Oye, Polo, Polo, dinos de mujeres, ¿cómo andas? ¿De mujeres? ¿Estás casado? Estoy casado, sí. ¿Cuánto tienes de casada? ¿Cuánto tengo? 15 minutos. No. ¿Viene del registro civil? Me casé en enero. En enero. En enero. ¿Y antes estabas casado? Sí. ¿Cuántas llevamos? Si no es indiscrecio. No sé, contigo también, pero... Yo no me acuerdo, a lo mejor en una fiesta. Sí, puede ser. En una quermés creo que sí nos casamos. ¿Tú y yo? No. Déjame ver. A poco ya también entienden ustedes. Sí, nos hemos entendido siempre, siempre, siempre. Siempre, mira, este lema es, su lema es, no estorbarse. Oye, cuenten, por favor, cuenten su hazañita el otro día en Acapulco. Ay, fue, ay, en Acapulco. ¿Azañita? Se perdió con unas lorenzas ahí. Ay, que Esteban, que a ver si te lo encontramos. Sí, Polo Polo. Yo venía con Polo Polo, pero se tomó hasta el pulso. El agua de los floreros venía dando. Y ya está, eran como las cuatro de la mañana. Le digo, ¿y no tienes Old Spice con tehuacán? Al día siguiente, cuando llegó mi hijo, me dijo, ay, qué bonito huele la boca. ¿Verdad? ¿Verdad? Qué buen viaje. Además, este, fuiste de ida y venida, ¿verdad? Sí, así hay que irse siempre. Siempre fue, luego, luego se fue y se regresó. Sí, sí, y me vine luego, luego. Sí, no me digas. Bueno, no, luego, luego. No, no, y soy, el trabajo y regresó. ¿Y tú qué hiciste? ¿Te dio coraje? No, yo estaba por otro lado. Yo por eso pedí cuarto solo para que no madrugar. Pero lo pasamos a dejar a su cuarto primero. ¿Sí? ¿Qué pasó? Que le daba miedo dormir con la luz apagada. No, por eso. Me dijo, me hablas antes de dormirte, me hablas antes de dormirte. Dije, Esteban, ya duérmete, ya, ya. No, hombre, Polo Polo. ¿Qué iba? ¿Iba también a ti de Pineda, de una banda bastante...? Sí, ese se perdió. Bueno, fue detenido porque rentó una calandria y no la pagó. No, pero iba con su señora. ¿Sí? Sí. Ah, entonces tranquilón, él estuvo tranquilón. Siempre. ¿Era la de bigote? La de bigote, no, yo no la vi. No, él dijo que iba con su señora. ¿Qué es lo que se diga? Estoy amarrando navajas, viste. Era la de bigote. Oye, Polo Polo, ¿dónde andas trabajando en serio ya? ¿Dónde andas? Estoy, bueno, voy y regresé. Terminé premier, ya acabé con él. Ya acabaste. Ya, ya no quedó nada, ya nadie debe... Ya nadie iba con él. ¿Y ahora para cuándo, dónde te podemos ver ahora o qué? Voy al Teatro Blanquita. Simplícanos un día, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Podemos llevar a Quique ya? No, 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 es para pura gente. Es pura... ¿Qué opinas tú? Puro ser humano. ¿Eh? ¿No vas? No, pues no lo dejas salir. ¿No lo dejas salir? No puedo salir. Pedimos permiso en la administración para que te diga, para que te diga salir. Bueno, ¿vas o no? Sí, me apunto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuántas gentes caben en el Blanquita? Dos mil doscientos personas. ¿Dos mil gentes? Lo llenó Daniela como cien días, ¿no? Seguido. Cien, hizo cien representaciones, Daniel. Sí, sí, muy bien, muy bien. Yo fui a verla. ¿Eras tú? Además, también, también. Entre los dos mil y pico que estaban, estaba yo. Estabas tú. ¿Y ahí qué? ¿Cómo se maneja eso? ¿Lo remodelaron el teatrino? El teatro está muy bien, ¿no? El teatro está muy bien, está muy cómodo. ¿Y no te gritan peladeses? No. ¿Nunca? Pero son, son, es un público. ¿Qué tal les... De bravo, ¿no? Es un padre, sí, sí. Increíble, ¿no? Es la gente más bonita, de verdad. ¿Ah, sí? Te lo estoy diciendo en serio, en serio, en serio es precioso. Trabajar ahí es un asajo. Polo. Polo. De niños. ¿Quieres hacerme uno de niños? Que le hagas uno de chamacos. No, que te cuente un chiste de niños. Ay, en la torre. ¿Sabes cómo hacerlos? Los chistes. ¿Eh? Están hablando de los chistes. Sí hay chistes de niños, ¿no? Sí, cómo no. Si, por ejemplo, alguien te contrata para una fiesta infantil. No voy. Ahí sí no. Que lleven a Chabelo, no. Que lleven a Chabelo. ¿Qué chiste les contáis a fuerza? Nada. No les cuento. No, ¿por qué a fuerza? O sea, no hay idea de polo, polo. ¿O cuéntas los chistes? No, pero de repente, imagínate, te contrataron para una de supuestamente adultos y resulta que son puro chavito. Y ya estás ahí adentro. ¿Qué haces? Pues, les digo lo mismo. Y ya ellos le explican a sus papás cómo. No, jefe, ven acá. Ahí vas a ver y la toda. ¿Nunca te han aguchado en un chiste así alguna vez? No. No, me ha pasado que quemas un chiste antes, ¿no? Dices el fío... Es que lo que pasa es que Polo está contando un chiste y de repente la mitad cuenta otro, ¿no? No, y luego vas a ir a la mesa del de enfrente. No. Y que el... Nunca. ¿Tua-ta-tua? Y que me gusta la señora... No. Eso no va. No, nunca. ¿Nunca te ha gustado una... 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 una mujer? No, del público. Estás contando un chiste y de repente vos decís, órale, ¿qué pasó ahí? No, nada, no, nada se vale, ¿no? Bueno, así se... Si te puede gustar, pero no... Ok, bueno, te puede gustar. Vas en la calle y te gustan muchas niñas, ¿no? Pero no te las comes a todas. No, ni lo mandes, Dios. No te alcanza la boca, imagina. No, ni que fuera mosca. Y comer carne humana. Y comer carne humana. Ve, comando el de allá, te la... ¿Qué pasó, compadre? ¿Qué pasó? ¿Vienes a cobrarle a Polo Polo? ¿Te doy una lana o qué? Ahorita te doy, ahorita te doy. El chucho va a llegar lejos, cabrón. ¿Qué? ¿Quién está hablando? Ese soy yo, esa voz será la mía. ¿Tenemos imágenes de Polo cuando vino la vez pasada, o no? Sí, tenemos una... A ver cómo has evolucionado. Sí, hace un calor hoy. Vamos a ver cómo andabas hace ocho meses exactamente. Ven a más quién lo vino a ver, por favor, al buen Polo. Chequen, por favor, quién lo vino a ver. Ven a más. ¡El rey del pop! Lo vino a ver. El rey del pop, ¿tiene problemas con su humor el rey del pop? ¿Qué onda, Mike? ¿Qué onda, Mike? Hi, Mike. ¿Qué onda, Mike? Le dijeron a mi querido rey del pop, ¿quieres reírte? Hoy va a estar Polo Polo. Sí. Y te jaló. Y dijo, de la zona rosa me voy para allá. De la zona ajo se ve. Sí. Y se vino para acá. Se fue a comprar ayer. ¿Viste que se vistió de monje ayer y salió en las noches a comprar cosas? Sí, 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 que iba y decía, cómprame esto y cómprame esto y cómprame esto. Sí. Quema mucho el sol, ¿no? Sí. La verdad, sí, sí. ¿Cómo ves? Se le hinchó el dedo de tanto señalar cosas. Oye, burro, que venías vestido igual. Mira. Hace ocho meses. Que tú estés tan ciego y un chaleco azul marino y este es gris. A ver, puedes ponernos a ver si el burro ha cambiado su vestuario. No, 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 por favor. Trae el, 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 su, este. Oye, ese sí me gustó, ¿eh? Tu chaleco sí me gustó. Si te gustó, bueno, ¿no? Muy bonito. Lo compré en los piratas del Caribe, no se te ofrece. Se le nota, sí. Mira, regresa, le la toma para que el niño esté y si no le vamos a dar una pamba entre todos, por favor, ¿eh? ¿Ok? Una violación masiva. Baja. Con todo y impuesto. Mira, ese es azul y es una camisa de otro color. Ya lo teñiste. Ya lo teñiste. Es el pantalón de otro color. Blancos, calcetines blancos. El pantalón es verde y ese es, el que sale ahí es beige. La camisa es como de figurillas, esta es lisa y es gris clarito. Y el chaleco es azul marino, así es que por favor pasen a darle de patadas. Bien, bien, se le pone. Tienen dos minutos, pasen a darle de patadas, por favor. Sí, yo digo, vas, vas. ¡Olé! ¡Vas! Bueno, déjalo, déjalo, porque al tiburón, que tiene siete filas de dientes, fíjate. Ese no anda con cosas, ¿eh? No, ese no se anda con, con medias cintas. Oye, Polo Polo, aquí es, es casi un deber que nos pongas un pensamiento. Uy, yo hace mucho que no pierdo el tiempo pensando. No, pero una frase célebre. Una frase célebre para anotar. Lo que tú quieras poner ahí. Una frase célebre. No sé, estaba pelando un pato, lo que tú quieras. Sacó la cabeza y dijo. Sí, lloro. Si me viene mi mamá, lloro. Lloro. El micro. Vean ustedes con qué cadencia Polo Polo se dirige hacia el muro. No se me asomó nada. No, hombre. Pa' lo que hay que ver. Eso sí. Fíjate, Polo se ve, se ve, se ve, se ve. Fíjense cómo agarra el lápiz con la derecha, se perfila, llega al muro, busca el hueco, lo encuentra, hace una cabriola, ve nomás, se va a robar algo, espérate, Quique. Esteban y el burro, los dos, que no, no es cierto. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijo? Que no se puede quitar esto nunca. Quítalo, por favor. Tú sé una cosa horrespantosa. No, 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 no lo quites, de veras, no, de veras. Hijo, dentro de tres programas te vamos a ventanear, a ver qué puso Polo Polo. No es cierto, no es cierto. Pone lo que tú quieras, Polo, es tu programa, es lo que tú quieras poner, ¿qué quieres? Es mi programa, híjole, qué pena. ¡Un minuto! ¡Qué poco cuentas! ¡Un minuto! ¿Tienes un minuto? Un minuto, son tres y veinticinco, están locos. El Génesis. Este. ¿Y algo más? Algo bonito. Hoy desayuné. ¡Albiricia! ¿Ya? ¿En qué idioma estás escribiendo? Unas picadas. Sí. ¿Estás escribiendo en arameo? ¿Quién no recuerda tanto a las albóndigas, al chipotle, pone? De huevo. Pues además de... ¿Cuál es? Polo. Atentamente, Polo, Polo. Polo, nunca he conocido... Hoy, ¿qué es lo que dice? ¿Lo puedes leer? Hoy desayuné unas picadas de huevo. ¿A qué saben? Yo desayuné lo mismo. ¿Usted también? ¿Con chile? ¿Con chile? Entonces ya no le dejaron nada para mañana. Bueno, señores. Polo, buen aplauso enorme. Polo, Polo. Gracias. Cuíden. Pórtese bien, mi querido... Polo, Polo, ya no estén metiendo el dedo anular. No. Ya nomás, ¿cómo nos quedó? Ve nomás. Ve nomás. ¡Gracias! Yo pensé que me iban a poner hasta en el... Hasta en el... ¡No! ¡No! Año. ¡No! Gracias por ver el video.